Aquí podemos ver e informar que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han invertido poco más de 300 millones de pesos en los centros de justicia para las mujeres. Se trata de la mayor inversión que ha dedicado una administración federal para este tipo de centros. Gracias a la colaboración con las autoridades estatales, hoy contamos con 56 centros en todo el país. Este año simplemente se inauguró San Luis Potosí y Uruapan, Michoacán. Y gracias a esta red, en lo que va del año, se han atendido a 174 mil mujeres. Es decir, todos los días, en promedio, 580 mujeres acuden a recibir atención psicológica, asesoría legal, médica, a poner una denuncia, a capacitarse para el empleo, etc. Informar que están por concluirse los centros, como podemos observar, en Gómez Palacio, Durango, en Cuauhtémoc, Chihuahua, y en Piedras Negras, Coahuila. Y además, ya se están construyendo los centros en Escárcega, Campeche, en la Magdalena, Contreras, en San Luis, Río Colorado, y en Tlaxcala. Para dar un total de 63 centros de justicia para las mujeres. Quiero aprovechar este importante espacio para decirles a las miles de mujeres que nos escuchan, que se acerquen, que pidan ayuda, que acudan a los centros de justicia, que la violencia no es normal, y que estamos obligadas a brindarles protección y seguridad.